Hola chicos, bienvenidos al canal de Miku VLC y vamos a hacer la siguiente parte de Spookies esto quiere decir que vamos a hacer de la 300 a la 400 y vamos a intentar hacerlo del tirón si no, cortaré las partes en las que muera básicamente eso a ver, me estoy viendo este sitio vale, necesito poner algo, una decoración o algún póster perfecto vale, vamos a llevar vale, ha cambiado la ambientación son paredes de ladrillo ahora ¿estas para la música? vale oh, estas no recto, recto, no recto recto derecha oh, la segunda, que bueno soy soy el puto amo en este juego a ver, más huesos vale, nada, interesante vale vale un puentecico muy bien ajá, vale, interesante guay, 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 guay ostras, no, por dios recto no por allá recto, recto recto por aquí va, segunda, que bueno soy, joder por dios vale uh, que épico, ¿no? no me voy a seguir a nada, ¿no? me lo he imaginado, tengo que hacer algo aquí ah, espera vale caretas oh este me reje este icono me recuerda a un juego el de Binding of Isaac Isaac, perdón vale, ¿y no hay llaves? vale un día un extraño mercader vino a la ciudad él me vendía como muñecas hechas a mano, ¿no? y trinkets que son objetos y todos los niños lo amaban amaban su tienda y sus regalos pero en la ciudad no podía soportar esa tienda porque las otras tiendas pues como que les hacía competencia eh los otros pues vendedores entraron o sea se pusieron nerviosos o se pusieron celosos yellows entonces unas noches una parte de la gente de la ciudad cogió todas sus muñecas y las tiró al río vale triste pero cierto como la vida misma pero justo de que esto sucediera él fue corriendo al río llorando y un willing no sé lo que ah y suplicando por sus muñecas que estaban siendo pues que habían sido ahogadas droned él dove él el buceó se metió dentro del río intentando salvar sus posesiones la gente de la ciudad bitter and still angry what dice algo así como que le vieron entrar al río y bucear hasta que él nunca volvió a la superficie del agua vale este yo creo que es uno de los especímenes que están aquí y espero que no sea el que yo creo que es porque hay uno muy hdp vale lo que tendré que volver por la puerta no what algo tengo que hacer aquí vale esto ya lo hemos leído vale hemos cogido la llave y nos vamos por la puerta este hombre que yo sepa es un especímen más aún vale más notas vale he cogido la llave vamos a leer esta primero creo que hay que leer de izquierda a derecha bajas al años después los niños de la ciudad comenzaron a desaparecer más y más niños desaparecían la gente empezó a encontrar más y más muñecas en el en el bosque y alrededor del río estas muñecas parecían la mayoría se parecían en su mayoría a los niños que eran que estaban siendo perdidos o que estaban siendo madre mía que verbo he usado que se habían perdido vale a pesar de a pesar de que no era lo que ellos buscaban los vendedores pues estuvieron satisfechos por este hecho que cruel es la verdad porque un vendedor errante y tratarlo como una puta mierda vamos va vale vale este es el que yo decía este simplemente te sigue con la mirada y tienes que ir de espaldas ves ir de espaldas a él si le das la espalda hace guap que raro ¿no? vale vale ah que puedo correr de espaldas también vale perfecto epa se le doy la espalda mira si le doy la espalda corriendo no viene hijo de puta me va a matar tengo que regenerar vida vale cuando me vea muy apurado por este hombre no puedo saltarla no he entendido lo que no me da tiempo a traducir game over vale quiero empezar otra vez quiero empezar otra vez joder todo esto lo cortaré y continuaremos vale space enter ahora que ya sabemos lo que tenemos que hacer o no lo cortaré si lo hago rápido vale la cuestión es no mirarle no mirarle no darle nunca la espalda que hijo de que hijo de que hijo de la grandísima santa madre de dios bueno como ya sabemos lo que tenemos que hacer creo que lo vamos a hacer muy rápido vale las cien primeras habitaciones una dos estoy mirando la barra de resistencia que no se gaste vale no intuía que no no sé por qué debe ser otra vez la misma no vale izquierda derecha 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 recto recto joder con la izquierda derecha por aquí y por aquí vale odio estas salas la verdad las odio un montón contra mi alma vale recto ese golpe no sé si es que viene algo ni idea ni idea vale va corre 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 por favor vale era por aquí cogen la llave como ya sabemos la historia la llave ya llave 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 ¿dónde estaba la llave? aquí vale abrimos ahora lo mismo por aquí como la llave ensangrentada del suelo no nos hemos metido en la habitación equivocada bueno hemos venido en teoría por allí vale pues nada esto de aquí y estaba aquí en el suelo perfecto vale no dejar de mirarle nunca va a ser difícil va a estar complicado por ahí hola amigo vale cada vez que me de cada vez que me de voy a regenerar vida estando tranquilo voy a generar muy rápido cada vez que más que nada por la vida vale vale uff vale guay tensión glúteo perinal porque tienes que girarte estar pendiente del hombre este uff ya estás ahí eh vale 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 no por favor que se vaya la música ya necesito guardar i need i need to save no sé si se ha ido ya la música así super incómodo el control vale creo que ya he parado vale guay notas no hay más notas vale 3.30 3.30 sabiendo lo pasamos confío en mi capítulo va a durar un poquito más espero porque el juego está guay me gusta me gusta mucho esta estética eh a pesar de una nota a ver vamos a continuar creo que hay un checkpoint en la sala 50 y si no lo hay pues mejor de bailo mejor eeeh no no vale por aquí por aquí por aquí a ver estoy joder es que leía un montón recto 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 pim no me lo creo vale 3.41 vale seguimos avanzando nada de notas uff pretendo hacerme las mil habitaciones aunque me cueste la vida susto 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 kawaii 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 joder que largo colega kawaii algún día en serio troll se ha metido un bug que flipas no en serio que está pasando no entiendo se está haciendo como más estrecha las paredes no si 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 ya no quepo si quiero volver no 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 vale está a punto de llegar a 50 no puede ser, no me lo creo no me lo creo lo voy a conseguir vamos ya, va, rápido qué mal, por Dios va, 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 joder 1.46, en serio qué troleada más grande vale, por lo menos un pasión lo importante está en la 310 creo vale, cuando vea un pasión largo no tengo que ir hacia él tengo que ir al contrario nunca me acuerdo dónde está la llave vale, correcto correctísimo estaba aquí no, la llave así me va a poner un poquito más fácil el juego, por favor hola amigo este es el que tenía sus muñecas más o menos me reconozco ya el camino de lo que son estaba ahí lijándolo hasta nada lo he escuchado no, la llave no, la llave lo que no no, la llave Da igual, un poquito. Ahora me ha dado un golpe. Vamos a recuperar un poco de vida. Es que recupera muy lenta la vida. Confío en mi instinto. Vale. Se ha amparado la música ya. Bien, bien, bien. Vale, no te lamentan. No ir por el pasillo largo. La primera puerta que puedas, giras. Mi, que no seas gilipollas y que te pase otra vez como antes. Me he ido andando para que... Creo que ese es el espécimen nuevo. Especimen o espécimen o como quieras llamarlo. Vale. Vale, guay, guay, guay. Va, 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 va. Venga, chicos. Nada. 3, 3, 6 Puertas, 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 puertas Quiero puertas A ver, love, puertas Vale, 3 Por ahí Perfecto No, un pasillo largo, vale No pienso jugármela Vale, 3, 4, 7 Déjame guardar, gatito No hay salón guardado Todo es de golpe Vamos a ello Son los mismos, ¿no? Que el anterior El anterior vídeo Bueno, el anterior vídeo no lo pudisteis ver Era las 50 habitaciones De las 200 a las 250 Por el problema que comenté En el capítulo anterior Una pena, la verdad Pero bueno La Flaps es lo que tiene Es muy troll Y este juego también es muy troll Aunque no parezca Demasiado troll Porque solo con darle a escape Ya se sale fuera del juego Y te descuadra todo lo que estás grabando Pero bueno No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vale Vale Va, 3, 6, 2 Venga Me quedan 35 Voy a decir 25 Al 1000 Esas cuentas Puertas, puertas, puertas Igual, puertas No están los agujeros del techo Vale, va, va, va Por favor No he tenido checkpoint 29 Venga, venga, venga Venga Parecen como celdas Es que exactamente No sé dónde estoy Es una mansión La mansión de Spooky No sé por qué hay celdas Que es la gente Que lo ha intentado Y ya ha desistido O ha perecido Dice ruido La tormenta Vale 3, 80 Vamos, vamos Come on, baby Por aquí Típica habitación Venga, me estoy poniendo nervioso 18 17 16 15 Vamos, vamos, vamos Vamos Estamos No quiero verlo Ruido Y se ha ruido No Vale Perfecto 12 Ya Esos sustos No me No me permiten sustos 191 192 Venga, venga Venga 393 394 Ah, que lío va 5, 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 5 No puedo morir 3 Que no me aparezca nada raro Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Chicos Guardamos por aquí Yo creo que lo hemos hecho bastante bien A pesar del titiritero ese que nos seguía Y nada Espero que os guste Y le deis apoyo con un like O una suscripción Sería perfectísimo Dicho esto Un saludo y hasta la próxima Chau Chau